Representa una de las pocas obras de arquitectura militar y una de las más impresionantes construidas por los españoles en América. Les cuento que fue edificada para proteger las costas peruanas de los piratas y corsarios. Nos encontramos exactamente en el Torreón del Rey. Al frente tenemos el Torreón de la Reina y hacia la mano izquierda tenemos a la Casa del Gobernador. Se dice que estos tres puntos son considerados una fortaleza dentro de la gran fortaleza que es el Real Felipe. Cuenta la historia que estos tres puntos sirvieron como refugio para aquellos soldados que hubiesen sido atacados. Digo hubiesen porque este hecho nunca ocurrió. Sin embargo, podemos apreciar la estructura de estos tres puntos que son similares y este que es el Torreón del Rey podía desde arriba contraatacar a quienes hubieran venido o entrado al Real Felipe.